¡Aplausos! 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 Será que el fuego puede cambiar, la maña que este bombero usará. Poner tu risa el afán, y este bombero será fallecido en carnaval. El hombre que falla en platicamán, es tu amigo un bombero que te da. Que el señor del pueblo el destino siempre apagará, usa de los sideres, como todas nuestras esperanzas. Y que si es mal alcalde de verdad para la cima poder alcanzar. Que el maquera te sirva su guía para poder lanzar, todas las voces que un señor ignorará. Y si algo se ha de quemar, que solo se ha de quemar, que solo se ha de quemar el carnaval. ¡Pompero que me quemo! ¡Dale! ¡Gracias! Gracias. 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 Adiós. Gracias. De niño siempre llamó mi atención el fuego ojo, su llama ronda su calor y vapor. Me enamoré de tanta buena pasión, el fruto del cariño de nuestro amor. La noche al mes que me salió por su gran nave, llego del camión. Y también me salió por la situación que todo cambió, hombre, mi señor. Un saludo contra el fuego del interior, jugando siempre al fuego una solución. Con ganas que me salen del corazón, bomberos, una porcarnavales, un calor, un mal. Un saludo contra el fuego y una solución, un mal. Un saludo contra el fuego de la gente que me salió, mi hermano, mi amor. Un saludo contra el fuego de la gente que me salió. Un saludo contra el fuego que me salió y me salió. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!